Un total de 80 familias pertenecientes a los comités de vivienda El Nogal y Llaves Soñadas de Puerto Aysén recibieron sus viviendas. La entrega se efectuó en una simbólica ceremonia que puso fin a un largo proceso de implementación del proyecto habitacional que hoy les permite cumplir el sueño de la casa propia, tras haber postulado al programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Una de las 50 socias que hoy día está recibiendo en su casa y que como familia estamos muy contentos y muy felices por todo lo que el tiempo se esperó, ya se cumplió. Pasamos muchas cosas buenas y malas en el camino, pero ya como familia estamos muy felices y muy agradecidos de toda la gente que nos ayudó para cumplir este sueño, no solo para mí, sino para las 80 familias que hoy día reciben sus casas. Las obras de ejecución de las viviendas fueron desarrolladas por la constructora LID, que en oportunidades anteriores ha llevado adelante proyectos habitacionales con familias de Puerto Aysén, logrando entregar en tiempo y forma los trabajos. Para nosotros esto reviste gran importancia ya que históricamente se han entregado una cantidad de viviendas muy grande en Puerto Aysén. Ahora ya sumamos las 422 viviendas dentro de lo que va a este periodo. Más allá de eso, yo señalé en su momento que estamos profundamente felices por las familias, pero también orgullosos, porque ha sido fruto de ese esfuerzo de personas trabajadoras que el día de hoy van a tener un espacio, un hogar con seguridad y también con una vida mejor. Nosotros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajamos por nuestro plan de emergencia habitacional, pero también trabajamos por las familias de la región de Aysén, de las 10 comunas, para que puedan ver garantizado su derecho a la vivienda digna y adecuada, como es en el caso del Comité El Nogal y Llave Soñada. La entrega de viviendas que está ejecutando el Estado es parte del trabajo que se ha comprometido en el denominado Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, instrumento que a enero de 2024 ha permitido entregar 600 nuevos hogares de un total de 1.293 comprometidos en toda la región.